El 9 de febrero se conmemora en Colombia el Día del Periodista, fecha que busca celebrar la labor de aquellos que informan, investigan y cuentan las realidades del país. Y como preámbulo a esta fecha especial, la Oficina de Paz y Convivencia, junto con su equipo de trabajo, quiso exaltar la labor que día a día y sin descanso, realizan los periodistas y comunicadores sociales de la ciudad, ejercicio considerado como el cuarto poder. Es importante exaltar la labor que tiene el comunicador social y periodista en Barranca Bermeja para enviar un mensaje muy positivo y tocar los corazones de la ciudad. Los ciudadanos deben comenzar a asumir un nuevo rol dentro del desarrollo de la ciudad y ser corresponsables para que avancemos y sigamos adelante en este camino de progreso, de proyección de la ciudad y de trabajo conjunto para verla crecer. Para el jefe de esta dependencia, Jimmy Picón, el ejercicio del periodismo es importante para la construcción de la sociedad y la paz, y así lograr el desarrollo de una ciudad que necesita ser escuchada. Bueno, es importante empezar a ejercer una acción de cohesión, una armonización de los diferentes actores protagonistas del desarrollo de la ciudad. Los comunicadores sociales son importantísimos en el proceso de difusión de mensajes concretos para activar la armonía y articulación de la ciudad. Con un desayuno muy santandereano, la Oficina de Paz y Convivencia compartió con los periodistas y comunicadores sociales del Puerto Petrolero. Gracias. 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 Gracias.